La mujer y la primavera, hay son dos cosas que se parecen. La mujer y la primavera, hay son dos cosas que se parecen. Estos niños buscan ser unos grandes artistas en la región, hoy comparten entre ellos una sola pasión a través de la música vallenata. Porque es que a mí me encanta la música vallenata. El cantante favorito de música vallenata es el de Dayan Díaz. Desde los siete años son escogidos para sus talentos. Con algunas melodías tratan de aprender en esta escuela de música. Me gusta el acordeón porque cuando estoy aburrido me pongo a practicar. Ya llevo un año aquí en el Club Infanta, en la clase vallenata de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!